para que esté pendiente de este partido que realmente nos da mucho gusto. Platicaremos de este tema con muchos más, con Juan Carlos, con Christopher. Pero el otro tema, Christopher, cómo poderle negar que Chaquito Jiménez cayó de pie en el balompié de los Países Bajos, 14 goles en su primera temporada entre los cinco que tiene en la Liga de Campeones de Europa, es la Europa League, los siete que tiene en la Liga, en la Eredivice, y otros dos en la Copa de los Países Bajos. 14 goles en su primera temporada cuando vamos a la mitad del segundo semestre en el que ha participado. Y no fue al Mundial, uno de los mejores momentos para un delantero, no son aprovechados. Yo creo que, no creo que el Tata Martín no se haya querido hacer daño, pero me parece que su manera de razonar al respecto de llevar jugadores al Mundial resultó muy obtusa porque él se la jugó con los que le prometieron lealtad y no se la jugó con los que mejor estaban, según yo. El caso de Acevedo, el caso del Chaquito Jiménez, del Bebote, y creo, mi estimado Christopher, mi estimado señor Beraza, que esta es la ratificación de que este chavo está en un fútbol en donde todos pensamos que aclimatarse esas gélidas temperaturas, a entrenar a menos seis grados, vivir en un lugar donde todo el día está oscuro, donde llueve, donde cae nieve, se le iba a indigestar, como es lógico para muchos jugadores latinoamericanos, pero este cuate llegó y no sé si es tu caso, Christopher, si es el tuyo, Juan Carlos, nos sigue sorprendiendo a todos. ¿Cómo estás, Christopher? Bien, Pablo, con el gusto de saludarte, con el gusto de saludar a Juan Carlos y a todo nuestro auditorio. Sí, y uno ve el gol del día de hoy, Pablo, y por eso son cinco goles los que ha marcado en Europa League, ya superando a Javier Hernández y también a Raúl Alonso Jiménez en este certamen en cuanto a productividad goleadora. La manera en cómo se hace del espacio, porque el rival, el Shakhtar, más allá de la goleada del equipo del Feyenoord al conjunto ucraniano, pues en este partido recupera en media cancha el equipo del Feyenoord, posteriormente, bueno, pues van procurando la pelota hasta llegar al área rival, sirven para el Chaquito Jiménez, y este con un amague prácticamente se hace del espacio y muy bien cruzado abajo, define. Es un tipo con una técnica individual muy buena, es un cuate muy pensante, es un tipo que sabe definir qué ha aprendido, particularmente en el fútbol de los Países Bajos. Christopher, si estás de acuerdo conmigo, tiene mucha potencia física. Sí, sí, sí. O sea, tiene mucho, es fuerte, es de naturaleza fuerte, y lo veíamos en el gol que hizo, bueno, no hizo el gol, el tiro que hace para provocar un autogol el pasado fin de semana en la liga, pues lo carga totalmente el defensa y aguanta. No, y son condiciones físicas, Pablo, que se adaptan muy bien, por supuesto, al fútbol de los Países Bajos, pero en lo general a otras ligas son características físicas que bien pueden representar un fútbol muy bueno en su persona, por ejemplo, en la liga alemana, en la liga inglesa, en la liga italiana. Tiene todo, sinceramente, Santiago Jiménez para brillar, para seguir brillando en el viejo continente. Apenas comienza su carrera, pero de acuerdo contigo, Pablo, ha demostrado en muy poco tiempo que tiene todas las capacidades, no solamente para cumplir una liga tan exigente como en la que está, sino también para ser tomado en cuenta en selección mexicana de fútbol. Yo creo que va a tener un futuro muy bueno pronto en selección mexicana. Pablo, ya por lo menos Diego Coca tomó en cuenta algunos elementos nóveles, caras que ya se habían presentado en el proceso anterior, pero que parece podrían tener más continuidad. Es el caso, por supuesto, o seguramente será el caso de Santiago Jiménez.